La gente de María María, obviamente, que es la que nos viste de toda esta barra, hermosa, obviamente, María María. Bien nutrida. Es la esquina más famosa de Córdoba, ¿no? Claramente. La esquina más famosa de Córdoba, hidratando a la barra más famosa de Córdoba. De lunes a lunes, todo tipo de eventos hay en María María, arroba María María Club.